Basta de mi presencia que me está martizando Basta de mi presencia que me está martizando Ya la memoria me trae cosas que estamos viendo Ya la memoria me trae cosas que estamos viendo Ponme la mano aquí, Catalina, por la mano aquí Ponme la mano aquí, que la tiene fría Y no te deja morir Si no te tenía, se fue la mano, no confío Si no te tenía, se fue la mano, no confío Aquí hay, se fue la misma Ya la memoria me trae cosas que estamos viendo Tengo la mano aquí, Catalina, por la mano aquí Yo quiero morir Ponme la mano aquí, que la tiene fría Ponme la mano aquí, Catalina, mi amor Y no tendré que morir Una guerra maldita en la piel de tu piel Aún se llama la pinta y la vida Y no tendré que morir Una guerra maldita en morir Una guerra maldita en el corazón Que en tus arajas me está muriendo Te pido y te comiendo Que ya me han equivocado También a mi primo hermano Sin ese festamento Con esos fallos Con fundamento Aún se llama la pinta y la vida Señor escriba en mí Aún se llama la pinta y la vida Aún se llama la pinta y la vida Aún se llama la pinta y la vida Señor de ti ¡Gracias!